Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Mania Legends chicos, después de un tiempo volvemos a traerles videos Pero bueno, primero vamos a iniciar con los saludos, iniciamos con Pilar Silva Cortijo para El Pote Para Mario Alberto Contreras, para El Cajas, para Santos Avaloflores y para Damaris Jarexi Chocado Un saludo para ellos y muchas gracias por apoyar Bueno pues ahora si vamos a pasar al jueguito Bien, ya estamos aquí en el juego y bueno pues como les dije no pude grabar al inicio Cuando inició el evento pues bueno tuve problemas, he estado con la gripe, muchos dolores de estómago Pero bueno ya lo voy mejorando y ya las cosas, bueno ahora si ya puedo Bueno me he perdido muchas cosas, el primer día me acuerdo que si estuve jugando que fue lunes Esto y bueno ya cuando empecé a caer mal ya no pude seguir jugando ni nada Igual que la mazmorra, no avancé nada, me quedé por aquí nada más Esto lo hice en el primer día, aunque no lo crean Y bueno yo no pude avanzar nada Y bueno pues me perdí de muchas cosas ¿no? Y bueno lo que me perdí justamente fue esto del... Bueno este es el evento primitivo ¿no? Primitivo creo ¿no? Primario A ver ¿Cómo te llamas tú? Primitivo, ahí está Y bueno pues aún no lo he jugado, no he avanzado, recién he entrado y he hecho estas misiones que salen aquí Bueno he conseguido las paladitas ¿no? Estas que te dan aquí Y bueno pues aún no he avanzado nada, como pueden ver estoy en la isla 1 de 100 Así que no he avanzado nada Así que bueno, pero ya he visto más o menos como se tiene que jugar Así que... Vamos a ver A ver, estas son las recompensas Me caería súper bien todas estas Y... Ajá Lo que más nos importaría sería el primero ¿no? Que es el amuleto si no me equivoco El amuleto, así que bueno pues vamos a ver, vamos a iniciar Ojalá ahí tengamos suerte Iniciamos por aquí Y nos sale... Bueno, pergaminos Por aquí Trajetas Reliquias Gemas Decoraciones A ver si tenemos suerte Si nos sale a la prim... Bueno, a la primera no creo Ahí está Encontramos el primer amuleto Y bueno, en el altar... En el altar antico, es decir, en el altar primitivo Bueno, necesitamos en sí 80 amuletos para llevarnos a los dos Al... Dragoncito Diablo de Jade Y el dragón azul fluorescente Pásale sincero, yo creo que me voy a ir por el Diablo de Jade Ya que es el que más cercano puedo llegar a conseguir Ya que el tiempo se me ha acabado Y... No sé si lograré conseguir 80 Aunque el gordito también está bonito, ¿eh? El de azul fluorescente Así que bueno, vamos a ver Vamos a iniciar por aquí A ver si tenemos suerte Nada Con decoraciones Y nada, esto es lo malo que... Aquí es como que a la suerte prácticamente todo Decoraciones Más decoraciones Eh... Uy... Nada Nada Ahí está Bueno, vamos dos Exploreamos la siguiente isla Vamos dos amuletos Y solo nos quedan 34 palanitas, ¿eh? A ver Iniciamos por aquí Nada Por aquí Nada Por aquí Una gema Por aquí Bueno, esto sí me está bien Y... Oh, genial Gracias Gracias Encontramos rápido, ¿eh? Vamos tres amuletos Encontramos súper rápido Pero no sé si podemos retroceder No, no No se puede retroceder en las islas Pero bueno A ver, seguimos Nos quedan 29 palitas A ver Podemos conseguir otro amuleto más Vamos a ver Bien Nada Bien Genial Otro amuleto encontrado Vamos Cuatro Vamos a ver Vamos a ver si tenemos suerte Vamos cuatro Hemos iniciado bien para ser mi primer día Nada por aquí Nada por allá Una gema Gracias Nada por aquí Nada por aquí Nada Bueno, esto es la gema de la arena Me cae bien Esto no 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 Bien A ver Nos quedan cuatro casillas Nos quedan siete palas Y nada Nada Wow Tuvimos que abrir todas Bueno Hemos conseguido cinco Hemos tenido que abrir todas A ver Nos quedan tres Vamos a ver Cuántos Si podemos conseguir la primera No Imposible Oh Genial A la tercera Justo Seis amuletos Bueno, seis Vamos a la isla Siete No faltaba una eternidad Bueno, también tenemos estos dragones El dragón de pescador Y el dragón de terracota ¿Cómo se consigue? No te lo creo Necesitamos diez Ah, ok Diez por una Para las diez Conseguimos los ochenta De un solo Ok Muy bien Estos dos dragones Tampoco no los tengo Pero yo más prefiero irme Por los Por los primitivos Y bueno Pues bueno A ver El siguiente reinicio Es en dieciocho minutos Me he dado cuenta Que es Está viendo Que es cada doce horas A las siete de la mañana Y a las siete de la noche En mi caso Acá en mi país Así que bueno Pues no sé Si esperar A que sean las diecio Que se complete En las siete Y luego continuar Así que vamos a ver Voy a, voy a esperar Bueno, pues ya Estamos aquí Ya son las siete De la noche Justo Voy a reclamar Justamente esto Y ahora sí Quiero que ya está El reinicio Listo, ¿no? Ahí está Como podemos ver Ya tenemos para reclamar Dos, cuatro, seis, ocho Diez palitas más Así que bueno Pues vamos a iniciar Vamos a recoger rápidamente Esto por aquí Si estamos todos Ahí se reúne comida Bueno, eso después Vamos con ganan a batallas ¿Cuánto nos falta aquí? Siete minutos Va Vamos a aprovechar esto De acá Y ahí está Y un solo golpe Genial Ahora sí Este también Y con esto Completaremos Esta misión De ganar Dos batallas Uy, casi Sí, perfecto Bien Ahora sí Vamos a ver Reclamamos También por aquí Estas dos palanitas Incubados dragones Justamente Los había colocado Estos de fueguito Y aquí tenemos Uno Y aquí tenemos Dos Y justo ahí Se consiguió Y sube de nivel A los dragones Vamos a subir Dos niveles Y bien Ahí ya está Bueno Bueno pues Bueno Mientras esperamos Esto de la comida Que son seis minutos Vamos a reclamar aquí Y voy a ver Un ratito Cuál sería Esto ya nunca ¿Cuál sería Mis siete recompensas? Seis de estas casitas De reliquias Bueno No hay muchas Muchas novedades Bueno pues Vamos a jugar Con estas ocho A ver si tenemos suerte Y sacamos también A la primera Nada Nada Ve Wow No te lo creo A la tercera Conseguimos otro amuleto Ya estamos en la isla ocho O pues el primer día Nos ha ido muy bien A ver Una gemita Otra decoración Y última palanita Y nada Bueno pues Solo faltaría Este de comida Y estaríamos ya completando En sí Este primer día Para mí Realmente Quiero que Eh Hemos iniciado bien Eh Ahí Aquí no Iniciado bien Tenemos siete Nos faltarían Veintitrés Para conseguir A Diablo de Jade Y bueno Nos faltaría Tuya como Cuarenta y tres Para conseguir Azul Florescente Que es en sí Es el que más me gusta Pero creo que Más Tengo la posibilidad De conseguir A un Diablo de Jade Así que bueno Pues lo vamos A ver A dejar por aquí Si es que esto avanza Rápido Ah si tengo reliquias Y justo tengo tres Mira no te lo creo Pero como no los quiero gastar Voy a poner mejor De treinta segundos Más rápido Y así pues bueno Nos ahorramos Esas dos reliquias A ver Tengo justo dos Bueno si no tengo Muchos de estas Así que bueno Ya no te tendríamos Uno Creo que aquí Solo reúne comida Vaya Pero son dos Bien Vaya quedan trece Y mientras esperamos Pues bueno Vamos A ver Que más hacemos Bueno si ya no hay Mucho más que mostrar Este es el nuevo Dragón de la semana El dragón de Trevo El dragón que ya lo tengo Bueno lo he tenido Hace mucho tiempo Pero ahora está Bueno ahora si Reclamamos Y verte vemos Y tenemos suerte Y a ver Donde le doy Al centro A ver Nada Bueno pues Ahora si Hasta ahí lo dejamos Pues bueno Hemos iniciado Este primer evento Para mi Nos quedan trece días Ojalá y tengamos suerte Y logramos conseguir Los treinta Amuletos Y logramos conseguir Nuestro primer dragón primitivo Así que pues Nos vemos Hasta un próximo video Muchas gracias Nos vemos Bye bye